Música Si no viene de Dios, dígale que no 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 Soy feliz con lo que tengo y con lo que Dios me dé Soy feliz con lo que tengo y con lo que Dios me dé Si alguna cosa no llega, esto Dios sabrá por qué Si alguna cosa no llega, Él sabrá por qué Si no viene de Dios, dígale que no 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 Si no viene de Dios, vejo por vos con los míos Que a nadie le tengo envidia Vejo por vos con los míos Que a nadie le tengo envidia Porque que Dios se lo dio, a San Pedro se lo bendiga Porque que Dios se lo dio, a San Pedro se lo bendiga Si no viene de Dios, dígale que no Si no viene de Dios, dígale que no Si no viene de Dios, dígale que no Si no viene de Dios Dígale que no Si no viene de Dios Dígale que no Si no viene de Dios Dígale que no Y si no viene de Dios Natalina Lo mío es con el del Pai House Azul Cero cachos Libre Y el teteo Pero con tambora Teteo con tambora Al que Dios se lo dio Tan pelo se lo vendaga Y si no viene de Dios Y si algo no te llega Cuando duro ha trabajado Y si algo no te llega Cuando duro ha trabajado En paciencia y solo espera Que vendrá multiplicado En paciencia y solo espera Que vendrá multiplicado Si no viene de Dios Dígale que no Si no viene de Dios Dígale que no Si no viene de Dios Que no te dije Natalina Volvido pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Galibla Y si te agarra Y si te agarra de Dios Después de ir suelto De la loma Al que Dios se lo dio Tan pelo se lo vendaga En vivo Guarionex con su orquesta Celebrando El Día Internacional del Músico Suelte la maestro En vivo Dale pa' allá Felicidades de los músicos dominicanos Felicidades Llegó la verdad A bailar con Belicien A bailar con Belicien Feliz Navidad Solo por quererte a ti Sé que mi vida será Así de esta manera Ponerte como siempre Solo por quererte a ti Sé que mi vida será Así de esta manera Ponerte como siempre Y esta Navidad Quiero pasar contigo A favor Teniendo tu cariño Es total felicidad Y esta Navidad Quiero pasar contigo A favor Teniendo tu cariño Es una felicidad Y déjame volver Déjame amanecer En tu corazón Estando yo contigo Es total felicidad Y déjame volver Déjame amanecer En tu corazón Teniendo tu cariño Y mi vida se alegrará Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Si mi esperanza eres tú Y año nuevo eres tú Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Navidad Con el mismito sabor Una goma Desde el año pasado Y no se me ha quitado Ahí estoy desesperado Una goma Desde el año pasado Y no se me ha quitado Ahí estoy desesperado Del año pasado Yo me vi aguardiente Del año pasado Yo me vi aguardiente Y me la encontré Demasiado caliente Y me la encontré Demasiado caliente Una goma Desde el año pasado Y no se me ha quitado Ahí estoy desesperado Una goma Desde el año pasado Y no se me ha quitado Ahí estoy desesperado ¡Esto es Navidad! ¡Felicidades! 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 ¡Esto es Navidad! ¡Yo quiero beber! Con jadeo de sasofones la fiesta se encenderá Por eso que venga Lolo y Lepoacito pa' gozar Pero yo tengo a Salvador Gracias mi viejo ¿Qué te pasa viejo beño? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada Y yo sé que te has botado de la casa Porque está viejo, porque no sirve pa' nada Las cosas viejas como tú las contas Mas si sabes que otra llegará Pero no lloré, déjate un trabón Que yo te recordaré Con los tratos de felicidad De tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero no estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suene las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré el oro pa' tu salud Pensando que regreses a un día Y a tu salud brindaré Que el año que viene ya nos traiga felicidad Que siempre reine la paz en toda la humanidad Gracias viejito Pero seguimos pa'lante ¡Felicidades! ¡Qué bandón guayonex! Dale pa' allá ¡Seguimos! ¡Estos frío en mi comiendo! ¡Cuánta envidia, cuánto celo Cuánta gente hace daño por ser el primero ¡Ay, de dónde envidia, cuánto celo! ¡Cuánta gente hace daño por ser el primero! ¡Ay, de dónde envidia, cuánto celo! ¡Cuánta gente hace daño por ser el primero! ¡Para ser el primero! ¡No tienes que hacer daño! ¡Cuánto sube tu escalera! ¡Del daño a penta! ¡Olvídate de la gente! ¡Cuánto te rodea! ¡Y si quieres lo tuyo! ¡Por lo tuyo pelea! ¡Póntete tu mano! ¡Sin querer el ajeno! ¡Verdad que es sabroso! ¡Y sabe más duelo! ¡Cuánta envidia, cuánto celo! ¡Cuánta gente hace daño por ser el primero! ¡Ay, de dónde envidia, cuánto celo! ¡Cuánta gente hace daño por ser el primero! ¡Ay, de dónde envidia, cuánto celo! ¡Cuánta gente hace daño por ser el primero! ¡Ay, de dónde envidia, cuánto celo! ¡Cuánta gente hace daño por ser el primero! Si quieres el triunfo y lo quieres lograr, lo que tiene el otro no tienes que desear. Si acaso en la vida tú quieres ser feliz, no hagas daño a nadie aunque te lo hagan a ti. Paga con amor, si te venden odio, verás que esos sentimientos se los lleva al demor. Paga con amor, si te venden odio, verás que te venden odio, verás que te venden odio. Paga con amor, si te venden odio, verás que te venden odio, verás que te venden odio. ¡Cuánta gente que hace daño por ser el primero! Ay que cada vez son más escasos los amigos verdaderos. ¿Cuánta gente que hace daño por ser el primero? Ay que por delante están contigo, por detrás no son sinceros. ¡Cuánta gente que hace daño por ser el primero! A nadie confía lo tuyo, te traicionan por dinero. ¡Cuánta gente que hace daño por ser el primero! Y recuerda que el sol sale para todos O el la, o el re, o el mi, o el sol